¡Suscríbete al canal! Primero que todo vamos a estar iniciando con lo que sería la agenda semanal Que ustedes ya saben que esta agenda semanal de esta semana estuvo cargada de mucha información Nos traen muchos eventos bastante épicos que en lo personal me gustaron muchísimo Quiero decirles solamente chicos que para el día de mañana que sería el día jueves Nos especifican una torre de monstruos, junto con esto vamos a tener la pre-venta del próximo pase elite Que obviamente como ustedes bien lo saben, según en el airdrop nos especificaron que este evento Con la skin obviamente de los zapatos que serían los converse Y junto con esto la skin Diablo Novato Y van a estar llegando en la Torre del Rey Pero como ustedes bien lo saben chicos, actualmente hoy para nuestro servidor tenemos disponible este evento Obviamente ustedes ya saben chicos que en el airdrop se acostumbran a equivocar mucho Entonces nos traen temáticas diferentes cuando llegan para nuestro servidor Quiero decirles obviamente chicos para que ustedes tengan en cuenta que el evento que nos especifican en la agenda semanal que se llama Torre del Monstruo Va a ser con la temática de Torre de Token chicos, como ustedes bien lo saben Obviamente estos eventos son bastantes estafas pero les traigo lo que sería esta información Primero que todo ustedes van a estar viendo lo que sería el banner oficial para nuestro servidor Donde nos especifican Torre del Monstruo Nos muestran lo que serían las dos recompensas principales Que entre estas tenemos el Diablo Novato Y junto con esto tenemos la skin para los Converts Que en lo personal pues es una skin buena Pero creo que en este evento va a valer mucho conseguir lo que serían estas recompensas Pero bueno, más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo Quiero decirles obviamente chicos que en este evento también nos especifican que un giro vale 19 diamantes Y 5 giros valen 79 diamantes Esa sería más o menos la temática del evento ¿Cuál va a ser la temática de este evento? Para las personas que no sepan obviamente actualmente tenemos un evento disponible con esta temática Que sería la temática de los puños de juego Que sería más o menos este de por acá La misma temática va a ser para este evento Torre de Monstruos Donde nos especifican que la recompensa principal según en el banner Nos muestran que va a ser la skin Diablo Novato Que va a estar en reemplazo de esta skin de la parca La vamos a tener por ahí más o menos Junto con eso nos especifican otra recompensa que serían los Converts Que si no estoy mal chicos estos Converts van a estar llegando en la bolsa de premios Junto a los puños donde nos especifican por ahí Obviamente los puños van a ser reemplazados por estos tenis Entonces más o menos así va a ser la temática Obviamente también nos van a estar poniendo algunas recompensas al azar También tenemos lo que sería el token principal Que acá sería una máscara de lucha libre Pero para este evento no sé cuál va a ser en sí Pero obviamente nos van a estar cambiando también lo que serían estos tokens Nos especifican la misma temática Un giro 19 diamantes Cinco giro 79 diamantes Con la posibilidad de nosotros de estar obteniendo cinco tokens Para poder estar obteniendo la skin principal Y junto con esto en la bolsa de premios lo que serían los Converts Que creo que son esos así De todas maneras ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería el banner Algo muy importante de esto chicos es que quiero mostrar lo que sería otro banner Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Donde nos especifican Torre del Diablo Esta Torre del Diablo chicos va a ser con una temática mucho mejor creo yo Que para nuestro servidor Ya que nos especifican lo que serían los tenisastros Junto con esto tenemos la katana esmeralda de poder Y también tenemos lo que sería la skin principal Que sería el Diablo Novato Que igual va a estar llegando para nuestro servidor Este evento que ustedes van a estar viendo por ahí chicos Va a estar disponible solo y únicamente para la región de Norteamérica chicos O sea que en Norteamérica vamos a tener un evento muy diferente al de nuestra región Esto me parece un poco extraño chicos Porque actualmente me encuentro en el servidor de Norteamérica Y para que ustedes más o menos vean Tenemos los mismos eventos que en el servidor de Sudamérica y Estados Unidos Y es que actualmente este servidor de Norteamérica Pertenecia a la TAN Si nosotros nos vamos por acá Como ustedes lo pueden estar viendo en la parte de abajo Nos especifican Norteamérica Y obviamente si nos vamos a los eventos Tenemos la mayoría de los eventos Creo que todos los eventos que igualmente tenemos en Estados Unidos y en Sudamérica Una de las cosas que quiero decirles chicos Obviamente es que no se garen a Free Fire Porque tomó a decisión obviamente pues estos eventos así Obviamente por separado Ya que tenemos dos temáticas de los eventos Tenemos una que se llama Torre del Diablo Que va a ser obviamente la correspondiente a esta región de Norteamérica Y junto con esto tenemos la Torre de Monstruos Que va a ser la correspondiente a Sudamérica y Estados Unidos Y creo yo que está mucho mejor esta Torre del Diablo chicos Que la Torre de Monstruos que va a estar llegando para nuestro servidor De todas maneras les traigo lo que sería esta información También especificarle lo que serían las recompensas Primero que todo vamos a estar empezando con lo que sería la Torre de Monstruos Donde nos especifican que vamos a tener la skin Diablo Novato Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Un diseño bastante bueno para esta skin Obviamente en lo personal a mi me gusta muchísimo lo que sería el diseño de la skin Yo quisiera conseguirla Pero como ustedes bien lo saben en estos eventos Nosotros tenemos que gastar muchos diamantes para conseguirlos Y pues para nosotros tenerla de colección Creo que no vale mucho la pena Obviamente que digamos de todas maneras A cada quien saca los eventos que quiera O las recompensas que quiera Si ustedes quieren girarle Ya saben como hace la temática del evento chicos Junto con esto también vamos a tener disponible Lo que serían los Tenis Converts Que más o menos ustedes también por ahí lo van a estar viendo Estos Tenis Converts también tienen un diseño bastante bueno Creo que estas dos recompensas de la Torre del Monstruo Está bastante buena para nuestro servidor Pero obviamente nosotros vamos a tener que estar gastando Muchísimos diamantes para obtenerla Me gusta el diseño de los Tenis Monsters chicos Porque obviamente bota como una especie de lava en el piso Y se estarían viendo bastante buenos en la partida De todas maneras estas serían las recompensas Que van a estar llegando para nuestro servidor Nuevamente les repito chicos Este banner va a estar disponible Tanto como para Sudamérica y Estados Unidos Obviamente en la región de Latam Junto con esto tenemos el otro banner chicos Donde nos especifican Torre del Diablo Que este va a estar disponible Para la región solamente de Norteamérica Donde nos especifican los Tenis Astros Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo En lo personal estos Tenis Astros Están bastante épicos Creo yo que vale mucho la pena obtenerlo Deben ustedes sacado en los comentarios Que opinan referentes sobre esto Yo sé que ya muchos de ustedes lo han conseguido Pero obviamente para las personas que no lo tienen Pues esta es la posibilidad de que los puedan obtener Ahí está más o menos para que ustedes vean Junto a estos Tenis chicos También vamos a tener disponible Lo que sería la misma skin del Diablo Novato Que obviamente ya se las había especificado anteriormente Nuevamente ustedes por ahí lo van a estar viendo Deben ustedes sacado en los comentarios Que opinan referentes sobre esto Como otra recompensa según en este banner chicos Nos especifican lo que sería una katana Que se llama Poder Esmeralda Que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo El diseño de esta katana Está bastante buena lo que sería este diseño Vamos a ver equipar el personaje Uy está muy muy buena Tiene una temática bastante épica Que en lo personal a mi me gustó muchísimo Y obviamente va a estar valiendo mucho la pena obtenerla Junto a esta katana chicos nos especifican Que también vamos a tener disponibles Anuncios en el juego Y junto con esto se va a poder mostrar en el lobby Como más o menos ustedes lo van a estar viendo Creo que esta katana si está bastante épica Y vale mucho la pena obtenerla Recordarles solamente chicos Que estas recompensas que nos especifican en este banner Van a estar solo y únicamente disponibles Para la región de Norteamérica Nuevamente les repito chicos No sé por qué van a estar implementando esto así chicos Si las dos Las tres regiones de hecho Pertenecen a la TAN Obviamente nos van a estar trayendo Un evento aparte en la región de Norteamérica Posiblemente chicos Obviamente no los voy a estar ilusionando Pero hay una posibilidad De que estén llegando los tenis astros Y esta katana también Como recompensas secundarias Para nuestra región Aunque no es nada oficial Vamos a tenerlos por ahí en una teoría De todas maneras tenemos dos banners muy diferentes Que sería la torre de monstruos Y junto con esto la torre del diablo Que en lo personal me gustó mucho más La torre del diablo Que la que sería la torre del monstruo De todas maneras chicos Esta sería la información que yo les traigo el día de hoy Como otra información chicos Tenemos lo que sería la preventa Del próximo pase elite Esta preventa ya se las he mostrado En muchos videos Yo sé obviamente que ya se los he traído Muchas veces Pero nuevamente ustedes Por ahí van a estar viendo El banner oficial Para nuestro servidor Donde nos especifican Gambitos del marfil Que más o menos Ustedes por ahí lo van a estar viendo Este va a ser el nombre Del próximo pase elite Nos especifican Recompensa exclusiva Por preordenar Mochila rey de la luna Y ya también se las he mostrado En muchos videos Pero nuevamente ustedes Por ahí la van a estar viendo Chicos En lo personal Esta mochila me gustó muchísimo Tiene una temática Bastante épica Y pues creo que si vale la pena Obviamente preordenar Por la mochila No sé ustedes Que opinan referente Sobre esto Déjenme en acá En los comentarios Que opinan referente Sobre esto Esta preventa Va a estar disponible El 28 al 30 de abril Con la posibilidad De nosotros De estar preordenando El próximo pase elite Para estar obteniendo Tanto como la mochila Y algunas medallitas Adicionales De este pase elite De todas maneras chicos Esta sería la información Del video del día de hoy Coméntenme ustedes Acabado Que opinan referente Sobre la torre de monstruo Que va a estar llegando Para Sudamérica Y Estados Unidos Y junto con esto Sobre la torre del diablo Que va a estar disponible Solo y únicamente Para la región De Norteamérica De todas maneras chicos Esta sería la información Del video del día de hoy Ya saben Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Suscríbanse en el canal Si no nos activen La campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire De todas las novedades